¿Está en catalán? Sí, sí, sí. Lo he visto en la red. Lo que pretende la Fundación. Mejor gestión, más calidad, desarrollo sostenible. ¿Y tienen algún tipo de relación con la ICO, la ICO, Instituto Internacional del Cacao? Creo que es un brazo de Naciones Unidas, me parece, relacionado al cacao. Es como una institución internacional del cacao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!